Puebla, Puebla, un enfrentamiento de policías federales contra sujetos armados dejó una patrulla calcinada y otra baleada, en el municipio de Yehualtepec. De acuerdo con las primeras investigaciones, los uniformados fueron alertados ayer por la mañana del robo de una camioneta. Por lo anterior, montaron un operativo de búsqueda que consistió en realizar recorridos a bordo de patrullas. Al pasar por un camino de terracería de la Junta Auxiliar San Mateo Tlacomulco, sujetos que viajaban a bordo de una camioneta Mitsubishi Expedition, placas NDU 9694 del Estado de México, les dispararon. Los agentes federales repelieron la agresión y se desató un enfrentamiento armado que no dejó personas lesionadas ni detenidas. Agencia Reforma no obstante, los sujetos le prendieron fuego a una de las unidades oficiales que terminó totalmente calcinada. Tras la refriega, otra de las unidades de la Policía Federal resultó con diversos impactos de arma de fuego, temática, pixabe y posteriormente, los sujetos huyeron a pie, sin que las autoridades policíacas lograran ubicarlos entre la maleza que crece en la zona. Por lo que al lugar se movilizaron los elementos del ejército mexicano, quienes también realizaron recorridos para buscar a los agresores. Pero sin éxito, personal de grúas acudió para remolcar las unidades oficiales siniestradas, así como la camioneta que los agresores dejaron abandonada. Ilustrativa Archivo Reforma El agente del Ministerio Público Federal tomó conocimiento de los hechos y abrió una carpeta de investigación, hasta el cierre de estada edición, las autoridades no habían confirmado si la camioneta a donde viajaban los sujetos que agredieron a los uniformados era la que tenía reporte de robo. En esta nota, Puebla Enfrentamiento Puebla Patrullas Calcinadas Puebla